Gracias por esa información, alerta sanitaria en Estados Unidos. Autoridades confirman que un paciente ingresado en un hospital de Dallas está contagiado con el virus del ébola. Yvette Lewis nos amplía. Yvette. Hola, ¿qué tal? Pues el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de aquí de Estados Unidos aseguró que el caso de ébola no se extendería. Esta tarde hablamos con un experto aquí en el sur de la Florida, quien dijo que no cree que este sea el único caso que veremos aquí en Estados Unidos. No tengo duda de que vamos a controlar este caso de ébola importado y que no se va a extender en el país, dijo esta tarde el director de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que el primer paciente diagnosticado con la enfermedad de ébola viajó a Dallas, Texas, el 19 de septiembre, desde Liberia, uno de los países africanos más afectados por la enfermedad. El paciente, cuya identidad no fue revelada, venía a visitar a familiares y mostró síntomas cinco días tras su llegada. No es algo que no esperábamos que fuera a ocurrir. A medida que esta epidemia se va extendiendo en África y abarca más países, hay más posibilidades de pacientes que han sido expuestos en África, están en el periodo de incubación. Según explicó el doctor Torres Viera, se podría ver incluso un caso aquí en el sur de la Florida. No creo que sea el último caso. Es muy probable que si las proyecciones se mantienen de que esta epidemia va a continuar por unos meses más, de forma fuerte, que pueda haber otros casos. El mayor brote de esta enfermedad en la historia ocurre en África Occidental y ha causado la muerte a más de 3.000 personas. Este es el primer caso de ébola reportado fuera de África, pero no hay que entrar en pánico. Un brote de esta enfermedad está descartado. Esto es posible que ocurra este caso y otros casos, pero que no debe tener miedo, que si las actividades, y esto demuestra que las actividades se están haciendo de supervisión, etc., y de control de estos pacientes, no debería ser un mayor problema de control en los Estados Unidos. Síntomas del ébola incluyen fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias. Para América Noticias, les informó Yvette Lúez. ¡Gracias!